¡Qué bonito suena esa guitarrita! ¡Trabiela Elka! ¡En la cumbre de la popularidad! ¡Así te canta Melisa Karina! ¡Dulce amanecer! ¡Qué mala suerte he tenido en el amor! Ando buscando en las cantinas Ando buscando licor amargo ¡Qué mala suerte he tenido en el amor! Ando buscando en las cantinas Ando buscando licor amargo Brindo contigo amiga mía Así es mi vida Se va acabando Y con todo cariño En Atiguara Para Luis de la Cruz Cruz Y para su esposa herrita Pichigua ¡Vamos a bailar! ¡Rico! ¡Gosa! ¡Baila con la auténtica Pichina! ¡Eso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Así! ¡Qué mala suerte he tenido en el amor! ¡A quién le importa lo que me pasa a nadie le importa lo que me pasa a nadie le importa lo que yo tomo! Ando llorando Ando llorando por estas penas Así es mi vida Se va acabando Y hoy quiero tomar ¡Salud, salud! Y como besa Alberto Julián Toda la vida por ya huyo ¡Gosate, gosate, 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 gosate! ¡Rico! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Eso! ¡Así! ¡Así! ¡Ey! ¡Ey! Cervecita, cervecita Quiero tomar esta noche Para no seguir llorando Olvidarme para siempre Cervecita, cervecita Quiero tomar esta noche Quiero tomar esta noche Para no seguir llorando Olvidarme para siempre ¡Eso! 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 ¡En los Estados Unidos! ¡Como bailan y como gozan! ¡Herminia! ¡Herminia! ¡Meri Eguera! ¡Meri Eguera! ¡Gregorio Soria! ¡Marilu! ¡Lunes! ¡Lunes! ¡Y Cancelito! ¡Ahora! 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 Te toca! ¡Usaigua! ¡Zancudo! ¡Y un Pacheco! ¡Ayacucho Producciones! ¿Y cómo baila? Con el Sergio de Rivera Guamaní ¡Toda la vida por Pálico! ¡Piodo! ¡Eso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sigue bailando! ¡Sigue cruzando! ¡Sigue cruzando! ¡Sigue cruzando! ¡Con Melissa, Karina! ¡Dúlice a padecer! Esto era, hecha, baila y gozando, costa, sierra y selva Hasta la vista, baby Este es el nuevo canto musical, para todo el Perú, con amor ¡Beliza! ¡Eso! ¡La auténtica Pantina! Tú eres un cobarde, más que un cobarde Hasta me juraste, un amor eterno Tú me prometiste, verme y amarme Pero sin embargo, todo era falso Pero sin embargo, todo era mentira Para Prodicciones, Ayacucho ¿Y dónde están las chicas enamoradas? Así como yo ¡Y dos! ¡Beliza! ¡Eso! ¡Dulce amanecer! El tiempo ha pasado Ya te olvidé tanto Tus falsas promesas Quedó en el pasado Pero sin embargo, tú ya estás llorando ¿Para qué me hiciste? ¡Ahora estás pagando! Pero sin embargo, tú ya estás llorando Pero sin embargo, tú ya estás llorando Pensé que ibas a sufrir por mi amor Pero ya estás llorando Pero ya ves ¡Ya te olvidé! ¡No! ¡No! ¿Y cómo bailan los falsos traicioneros? ¿Y qué dice Carlos Plexi? ¡Ahora! ¡Báilalo! ¡Cántalo! ¡Cántalo! ¡Así! Sin ninguna condición Yo me entregué aquí Más temprano que tarde Te vas a acordar de mí Te vas a acordar de mí Sin ninguna condición Yo me entregué aquí Pero sigues muriendo Por este dulce amor Por este dulce amor Y con aprecio Para Hugo Munaya y esposa Con mucho cariño ¡Así, así! Edwin Pártilo Martínez Toda la vida por Paico ¡A gozar! ¡Eso, fuertecita! ¡Elisabeth Herrera! ¡Fuertecita, fuertecita y yo gana! ¡Eso! ¡Y cómo baila Carlos Urich! ¡Eso! 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 ¡Ay, acucho producciones! ¡Siempre contigo! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Esa! ¡Numero! ¡Qué bonito suena esa guitarrita, Javier Alca! ¡Qué bonito suena esa guitarrita, Javier Alca! ¡En la cumbre de la popularidad, si te canta, Melisa Karina, Dulce Amanecer! ¡Qué mala suerte he tenido en el amor! ¡Qué mala suerte he tenido en el amor! ¡Ando buscando en las cantinas, ando buscando licor amargo! ¡Ando buscando en las cantinas, ando buscando licor amargo! ¡Bindo contigo, amiga mía, así es mi vida, se va acabando! ¡Y con todo cariño, en Antiguara, para Luis de la Cruz Cruz! ¡Y para su esposa, Errita Pichigua! ¡Vamos a bailar! ¡Rico! ¡Rico! ¡Gosa! ¡Baila! ¡Gosa! 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 Cervecita, cervecita, quiero tomar esta noche Para no seguir llorando, olvidarme para siempre ¡Eso! ¡En los Estados Unidos! ¡Como bailan y como gozan! Herminia, Mary Egera Gregorio Soria Marilu, Lourdes y Cancelito ¡Ahora, ahora, ahora! Así se toca Saigua, Zancudo y Unpacheco ¡Ayacucho Producciones! ¡Y como baila tu licencia de Lidera Guamaní! ¡Toda la vida por bail y concierto! ¡Eso! Sí, 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 sigue bailando, sigue cruzando, sigue bailando, sigue cruzando Con Melisa Carina ¡Toda la vida por bailar! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Echa! ¡Baila! ¡Vimos saldo! ¡Costa, Sierra y Selva! Hasta la vista, baby 100% original Todos a goz WITHIN! ¡Todo se lo haría bailar con los carnavales! ¡Eso! 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 ¡Ah loneliness! ¡Eso! ¡A igual terco ser ventras! Tengo tantas ganas de beber licor Tengo tantas ganas de tomar cerveza Queriendo olvidar entre copa y copa Queriendo olvidar a mi gran amor Queriendo olvidar entre copa y copa Queriendo olvidar a mi gran amor Salgo a las calles buscando un monstruo Buscando un amor pero es imposible El amor del amor entre tú y yo El amor del amor pero para siempre El amor del amor entre tú y yo El amor del amor pero para siempre Vamos a bailar y vamos a gozar ¡Eso! ¡Así! ¡Eso! ¡Así! Y con ganas, con ganas, con ganas Alberto Julián Y llegamos a Llauio Y vamos a gozar los carnavales Erlinda Pichihua Toda la vida por México Y para su esposo Dulce amanecer Tengo tantas cantas bailar carnavales Tengo tantas cantas gustar carnavales Con un mallaco llano de lindos ojitos Con un abril y medio de corazón noble Con un mallaco llano de lindos ojitos Con un abril y medio de corazón noble Salgo a las calles buscar alegría Salgo a las calles en los carnavales Se acabó la nifesta, tanto lo quiero bailar Se acabó la nifesta, tanto lo quiero gozar Se acabó la nifesta, tanto lo quiero bailar Se acabó la nifesta, tanto lo quiero gozar Todo el pueblo baila y goza ¡Ey! 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 Ya no puedes, ya no puedes, Cholita ¡Ey! 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 Señor cantinero, sírvame una copa Sírvame una copa, señor cantinero Quiero olvidarme en los carnavales Sírvame una copa, señor cantinero Sírvame una copa, señor cantinero Quiero olvidarme en los carnavales Moviendo, 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 moviéndole así, turita Mueve tu pollerita ¡Eso! ¿Dónde están las chicas solteritas? ¡Arriba! 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 Y nos vamos recorriendo por el norte, centro, sur y el oriente peruano Y como baila el señor Isidro Cancho ¡Por Paico! ¡Agua, agua serpentina! ¡Eso! Y nos vamos recorriendo por todos los pueblos de Fajardo Cancayo, Canaria, Apogo Recuerdos de amor con Belisa Karina Nunca me olvido, siempre me recuerdo De tu amorcito Nunca me olvido, siempre me recuerdo De tu amorcito Y yo miro al cielo, miro las estrellas Cada que aparece Y yo miro al cielo, miro las estrellas Cada que aparece Cuando las estrellas, cuando la luna Sale por las noches Cuando las estrellas, cuando la luna Sale por las noches Recuerdo tu amor, recuerdo la paz Que hemos tenido Recuerdo tu amor, recuerdo la paz Que hemos tenido Y nos vamos a mi linda tierra Y nos vamos a bailar Y nos vamos a bailar A bailar, a bailar Cuando amanece, cuando amanece Cuando amanece, cuando anochece Siempre me recuerdo Siempre me recuerdo Quiero que regreso Sabes que te amo Y nos vamos a bailar, a bailar Y nos vamos a bailar Y nos vamos a bailar, a bailar, a bailar Y nos vamos a bailar, a bailar Y nos vamos a bailar, a bailar Y nos vamos a bailar, a bailar Báilame a la mona guanchón Esta vueltecita, Alfonso Guamaní por Espíritu ¿Cómo baila, cómo baila? ¿Y cómo basta José Hicha por Canarias Si la mujer hay acuchada? Baila, baila, baila Esta vueltecita, Alfonso Guamaní por Andabuela ¡Eso! Báilalo, báilalo, gozalo Muébelo, muébelo, muébelo Báilalo, báilalo, gozalo Muébelo, muébelo, muébelo ¡Yo soy Roni! Y nos vamos recorriendo por todos los pueblos de Fajardo Cangallo, Canaria, Apogo Recuerdos de amor con Belisa Carina Nunca me olvido, siempre me recuerdo de tu amorcito Nunca me olvido, siempre me recuerdo de tu amorcito Yo miro al cielo, miro las estrellas, cada que aparece Yo miro al cielo, miro las estrellas, cada que aparece Cuando las estrellas, cuando la luna sale por las noches Cuando las estrellas, cuando la luna sale por las noches Recuerdo tu amor, recuerdo la paz que hemos tenido Recuerdo tu amor, recuerdo la paz que hemos tenido Esa guitarrita Y nos vamos a mi lista izquierda Báilemos A bailar, a bailar Delfín, Alvaro Platinidad, Victoria Claudia y Viviana Delfín, 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 Delfín Y como goza, Carlos Martínez, por todos los pueblos de Fajardo Delfín, 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 D Cuando el sol se va, la luna se oculta, yo me pongo triste Cuando el sol se va, la luna se oculta, yo me pongo triste Quiero que regrese, sabes que te amo, ven para amarnos Quiero que regrese, sabes que te amo, ven para amarnos Siempre agradecidos por su cariño y amistad Camino jovení por Paico, por Pilequisto por Juan Capi Con feliz sacarina Muévete, muévete, muévete Maquillé, maquillé, maquillé Chiqui, chaquillé, chaquillé Maquillé, maquillé Jala, 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 jala Muévete, muévete, muévete ¡Suscríbete al canal! 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 ¡En Buenos Aires, Argentina! ¡A coser! Cierto, ponichum, zapa y gigante Cierto, ponichum, zapa y gigante Ay, escuchando, tomas, patache Ampuri, peño, tía, no hay ña, huichay Ay, escuchando, tomas, patache Ampuri, peño, tía, no hay ña, huichay Cierto, poniña, zapa y gigante Cierto, poniña, zapa y gigante Acuchillo, pahuán, maldita, camus Acuchillo, pahuán, paris, chamus Acuchillo, pahuán, maldita, camus Acuchillo, pahuán, paris, chamus Vámonos conmigo, chulito A gozar los carnavales Vámonos, vámonos, vámonos Ten, 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 tía, ya